Sí, como usted le acaba de mencionar, continuamos con lo que es la gestión móvil, visitando aquellas comunidades donde, según nuestro registro, aparece una mora alta, tanto en bienes inmuebles, industria, comercio y servicio y tasas municipales. Y estamos yendo a visitar para este sábado. Tenemos la gestión móvil en la primera etapa de la colonia Bello Horizonte, donde vamos a estar atendiendo las tres etapas y también la colonia Loma Verde, que está en la entrada de cuando uno dobla para Bello Horizonte. Posteriormente, pues vamos a visitar lo que es colonia Cascadas y así vamos a ir haciendo nuestra programación para estar saliendo los sábados. ¿Cuáles son los resultados que han obtenido? Pues por la gracia de Dios han sido fructíferos, tanto económicamente como también en la opinión de la ciudadanía. hemos tenido bastante aceptación. El ciudadano mira muy bien de que nosotros nos acerquemos a ellos. Recordemos que muchas personas trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado. El sábado, pues la alcaldía no trabaja y se les dificulta hacer el pago de sus tributos y también algunas gestiones. Más sin embargo, el hecho que nosotros vayamos a la comunidad, pues a ellos se les hace más fácil acercarse a realizar sus gestiones. Ahora, ¿qué tipo de gestiones pueden realizar? Ok, pueden sacar, desde tramitar una solvencia, declarar su negocio, sacar su permiso de operación, hacer los pagos de industria, comercio y servicio, pagos de bienes inmuebles, tasas municipales. Todo lo que es gestión, ahí lo pueden ir a realizar. Como que estuvieran viniendo a la municipalidad, también lo pueden hacer allá. Entonces, que es una ventanilla que ustedes llevan a la población, a las colonias, para tener más sacramiento con la población. Así es. También tenemos lo que es los convenios de pago, donde el ciudadano que adeuda varios años puede ir y hacer un convenio de pago y continuar pagando en cuota su deuda. Es importante hacer saber al ciudadano de que ahorita hay una amnistía que vence el 31 de diciembre. Esa amnistía nos cubre todas las deudas que, como ciudadanos, nosotros tenemos con la alcaldía hasta el 31 de mayo. Las deudas del 31 de mayo para atrás nos cubre esa amnistía. Más sin embargo, bienes inmuebles de este año vencía el 31 de agosto. La corporación ha considerado a bien hacer una ampliación del plazo, el cual vence el 31 de octubre. Hasta el 31 de octubre usted puede pagar bienes inmuebles de este año sin recargos ni intereses. Ahora es importante destacar también que hay una mora bastante alta del Cholomeño hacia la municipalidad. ¿En cuánto anda esta mora? ¿Cuánto asciende? La mora asciende más o menos como unos 250 millones. Nosotros vamos a estar realizando, estamos con un plan para realizar unos convenios con las colonias, con las comunidades, donde si el patronato se involucra, las comunidades pues toman a bien poder ponerse al día. Parte de lo que se recauda va a ser invertido en la comunidad y son ellos los que van a decir en qué se les va a invertir ese dinero. Una rebaja sustancial sobre la tasa municipal, esto para alivio de muchos ciudadanos y de hecho estamos en una pandemia y se ha considerado pues hacer una pequeña rebaja. Así es. Hemos sometido a la corporación municipal una petición donde se le solicitaba hacer una reconsideración a lo que era el valor de las tasas municipales. La corporación pues consideró muy oportuno y aprobó esa reconsideración y es importante que el ciudadano también sepa de que hay una rebaja en las tasas y en algún momento no las habían pagado porque las consideraban altas o porque tal vez el valor no era accesible a ellos. Bueno, yo creo que esta es la oportunidad para que puedan hacer honrar esa deuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!